Y empieza con una pregunta Si tú quieres sentir, eso es, si tú quieres ¿Cuánto quieres? Sentir La presencia del Señor Entonces dile a quien está a tu lado, olvídate del problema Y olvídate de mí también Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado El coro dice, alábanle con las manos, vamos a ver, vamos a ver, alábanle con las manos Alábanle con los pies ¡Tú suena! Alábanle con las manos, vamos, vamos, vamos Alábanle con los pies, alábanle con las manos, aleluya Y si tú haces esa cosa, tú verás que es la bendición ¡Tú verás que es la bendición! ¡Vamos, alábanle con las manos! ¡Ala, alábanle con los pies! ¡Ala, alábanle con las manos, a la abogá! ¡Ala, alábanle con las manos, a las manos! ¡Ala, alábanle con las manos, a la abogá! Si tú quieres sentir, si tú quieres sentir, olvídate del problema, si tú quieres sentir, olvídate del problema. Si tú quieres sentir, olvídate del problema, si tú quieres sentir, olvídate del problema. Si tú quieres sentir, olvídate del problema, si tú quieres sentir, olvídate del problema, si tú quieres sentir, olvídate del problema. Olvidate del problema, olvidate 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 del problema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!